Públicamente con este libro, si es un riesgo para ti, si temes por tu seguridad, quiero saber si eres testigo protegido o no después de haber testificado contra el señor Guzmán y cuál es el capítulo más difícil o más doloroso que escribiste en este libro, por favor. Claro que sí, con gusto voy a responderte, Paulina. Mira, para mí todo es un riesgo. En la vida todos corremos un riesgo. El riesgo es perder el miedo, también es un riesgo porque gracias a todo lo que yo he pasado, pues ya perdí un poco el miedo a las amenazas y a todo lo que estuve enfrentando. Entonces, claro que tengo miedo, por supuesto, pero eso no me ha limitado a querer crecer y a querer salir adelante como siempre lo he hecho. Desde niña soy así y me gustan los retos. Entonces, por esa razón es que hoy decido contar mi historia para que todos ustedes conozcan un poco más a detalle de quién soy en realidad y no solamente lo que se especula en medios de comunicación y cómo fue que inició esta relación tan tediosa con el señor Guzmán. ¿Qué marcó tu vida? Claro, definitivamente mi vida ha estado marcada desde que yo lo conocí y hasta el día de hoy sigue un poco en ese sentido, pero estoy luchando por salir adelante y por superarme más que nada como mamá, como mujer y estoy emprendiendo. Esa es mi meta ahora, estar detrás de mis hijos, detrás de mi familia para que en un futuro ellos no vayan a tomar un camino equivocado. ¿Él es testigo protegido después de haber testificado contra el señor? ¿Cuál es tu estatus en este sentido? Creo que por razones legales prefiero hoy reservarme ese, pero con gusto en algún futuro yo te voy a responder a detalle. Lo otro que te había preguntado es, ¿cuál ha sido el capítulo, la historia que nos pueda resumir lo más doloroso, lo más difícil y lo que te hace? El capítulo más doloroso de mi vida es el donde yo pierdo a mi hermana. Bueno, me costó mucho trabajo redactar este capítulo, me costó muchas lágrimas, me costó muchos sentimientos encontrados que creo que si lo cuento todavía los tengo, como bien pueden ver. Es un tema que no logro superar, la pérdida de un ser querido pues no se supera jamás. Entonces es uno de los temas y es un capítulo que creo que es el que más me ha sufrido y el que más me ha costado. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Qué es lo más sorprendente que viene en este libro? ¿Qué es algo que nunca nos imaginamos? Cuéntanos algo de negro. Pues yo creo que con lo que más sorprendo en este tema es cómo inició la relación entre Joaquín Guzmán Loera y yo y los detalles que se dan entre los encuentros, los escapes que hay dentro de esta relación que con frecuencia se daban en nuestros encuentros en las casas de Culiacán, en Los Cabos, escapes por túneles, muchas veces por aire. O sea, trae mucho de qué hablar el libro. Es un libro muy orgánico desde ahorita, se los comento. Todas las imágenes que vienen en él están hechas de esta forma porque yo lo quise hacer en específico como un trabajo muy propio que sale de mis manos y de mi creatividad. Entonces espero que todos los lectores y todos ustedes lo puedan disfrutar. Lucero, nada más, obviamente...